Como podemos apreciar, pues la trayectoria de Cardiel es ampliamente vasta y además pues muy reconocida a nivel nacional e internacional. Recibómosla por favor con un caluroso aplauso. Un abrazo. Bien, ¿ya es todo? ¿Son todos los días? Bien, pues esta conferencia se llama El Arte en el Espacio Público como Construcción de Conocimientos Colectivos. Entonces, yo sé que la mayoría de ustedes son docentes en artes o facilitadores en artes o artistas. Y en este caso, primero quiero empezar con el marco conceptual. Bueno, ¿qué entendemos por espacio público? ¿Qué entendemos por construcción de conocimiento colectivo? ¿Y qué entendemos también sobre el arte en el espacio público? Entonces, voy a empezar con esta definición. Como ustedes saben, muchas veces podemos definir algo también diciendo ¿qué no es? Y entonces, el espacio público no es el espacio privado de su casa. El espacio público es todo lo que está en un lugar construido. Una de sus características es que está construido con recursos económicos de todos los ciudadanos. La diferencia entre una universidad pública y una universidad privada es precisamente la pública está construida con el recurso de todos. La privada está construida con el recurso de algunos, principalmente de los que van a hacer uso de ese espacio. Si hacemos tu propia casa, pues tu casa la construyes con tu esfuerzo, con tu dinero. Si alguien quiere llegar y sentarse, está cansado y se quiere sentar en la sala de tu casa, tú le dices, espérame tantito, ¿qué haces aquí? Para poder entrar a tu casa, tú tienes que invitarle a alguien. Tienes que abrirle la puerta y decidir si le dejas pasar o le cierran la puerta. Es tu derecho porque es tu espacio privado. En cambio, en el espacio público, que está construido con los recursos de todos, tenemos el derecho de transitarlo, de pasar. Por eso decimos, pasa la plaza como Juan en su casa. Tenemos el derecho de transitar, tenemos el derecho de pasar, tengo el derecho de sentarme en una banca, tengo el derecho de quedarme el tiempo que yo quiera, es decir, ese espacio público también tiene reglas, pero lo principal es que tenemos derecho, tenemos derechos al espacio público, a transitarlo, a habitarlo, y principalmente también a utilizarlo. Eso es lo que hemos venido perdiendo en el proceso de que la ciudad se convierte en un campo vertiginoso de llegar de un lugar a otro lugar. El espacio público es, en cuanto sales de tu casa, en cuanto cierras la puerta y das un paso en la banqueta, estás en un espacio público. Todo el trayecto de tu casa a llegar, si das clase en una escuela particular, al llegar a la puerta de la escuela y das un paso adentro, estás en un espacio privado. Pero si tú das clase en una universidad pública o en una escuela pública, todo el tiempo desde que sales de tu casa estás en un espacio público, en un espacio que nos pertenece a todos, en un espacio al cual tenemos derecho por el solo hecho de ser habitantes de ese lugar. O visitantes, porque cuando nos movemos a otro lugar, como ahorita en lo que llegué de Morelia a León, todo el lugar desde que llego es un espacio público, desde que me bajo del autobús es un espacio público. Entonces, ¿vamos quedando? ¿Qué es la diferencia entre lo público y lo privado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vamos? ¿Me acompaña? Bien, pues entonces vamos a hablar de este espacio que no es el espacio privado. Vamos a hablar de este espacio que de hecho está construido por todos y está construido entonces también para todos. Y esa es una de las premisas básicas para poder decir qué es un espacio de construcción de conocimientos, saberes colectivos. ¿Qué es lo que sucede en ese espacio público? Cuando decimos que generalmente las malas palabras se aprenden en la calle. Si tus papás no son del tierra caliente, como he dicho acá, pero cuando dices, ah, ¿y eso dónde lo aprendiste? En la calle. Y decimos, ¿dónde se aprenden las cosas? Generalmente decimos en la casa y en la escuela, ¿verdad? Pero entre la casa y la escuela hay un gran espacio vacío. ¿Con qué se viene ese espacio vacío? Con los amigos, con las tardes de ocio, con el tiempo de transitarlo, con los momentos en los que también a veces digo, ¡Chin! Me quedan dos horas para entrar a dar clase o para entrar al cine. ¿Qué hago con esas dos horas? Voy y me siento en un parque o voy y me meto a una plaza o simplemente dejo pasar el tiempo. Entonces, entre estos dos espacios, escuela y casa, está un ámbito en el cual generalmente le echamos toda la culpa de lo malo. Ya aprendió a decir malas palabras en la calle con los amigos. Ya aprendió, cualquier cosa mala se le echamos a la culpa en la calle. Pero también hay muchas cosas buenas en la calle. En la calle aprendemos a darle el paso al más chiquito o al más anciano, cuando lo aprendemos, ¿verdad? En la calle aprendemos a respetar al que va en silla de ruedas. En la calle aprendemos, y esperemos que algún día todos lo aprendamos, a respetar y a no echarle piropos a nadie. En la calle es donde aprendemos o desaprendemos. El ámbito del significado cultural de un pueblo será en ese espacio público. Todas las fiestas tradicionales, todas las fiestas religiosas se hacen en la calle. ¿Dónde se hacen las posadas? En las calles, en los atrios, antes cuando iban con el burrito y todo, y la piñata, era en la calle, ¿sí? Y bien, hemos ido perdiendo la calle, hemos ido perdiendo las plazas, hemos ido perdiendo los espacios públicos colectivos, y únicamente los estamos utilizando para transitarlos. Entonces, cuando hablamos de recuperación del espacio público para el arte, la cultura y los procesos de construcción del conocimiento, nada más estamos haciendo algo que se llama retorno. En vez de que sea algo de muy innovador, maravilloso, nunca se había visto, es al revés. Esta noción de recuperación es precisamente re, volver a. Tenemos que retornar a ese uso del espacio público donde podíamos enamorarnos, podíamos festejar la vida, podíamos jugar, podíamos compartir el diálogo con un conocido o incluso con un desconocido. Esa es una de las importancias de la recuperación del espacio público. Y cuando hay algo vacío, alguien lo va a llenar. ¿Les ha sucedido que, por ejemplo, si hay un lote baldío en la esquina de su colonia, ¿con qué se llena ese lote baldío? Con basura. ¿Con basura? ¿Con qué más? A veces drogadictos. Drogadictos, maleza. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve un lote baldío? ¿O para qué lo usan? Pues se llena de cualquier otra cosa, menos de algo que pueda construir. Si nosotros vamos a esta noción de que en la vida no tenemos múltiples opciones, como a veces creemos. Eric Fromm nos dice que tenemos dos opciones para tomar decisiones en la vida. ¿Aquello que nos construye, la biofilia, o aquello que nos destruye, la necrofilia? Si nosotros hacemos uso de ese espacio público que es un lote baldío, y entre todos llegamos y cortamos la maleza, ¿ustedes creen que van a llegar los que buscan un espacio escondido, oscuro, para hacer cualquier otra cosa? No. Si nosotros le ponemos luz además, y si además le ponemos jardineras, y si además le intervenimos entre todos los vecinos, ya no es fácil. El vecino que fue y plantó un árbol no va a llegar y le va a echar basura al árbol. ¿Sí? Entonces, el espacio público puede estar lleno, es decir, habitado, o puede estar vacío, es decir, abandonado. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos la opción de, en ese espacio público, hacer algo que me construya o hacer algo que me destruya. Yo tengo la opción de decir, aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a habitar? ¿Qué voy a generar en él? Y a partir de ahí, salen los cómo. Si a mí me interesa habitar ese espacio público, además, con arte, me interesa habitarlo con cultura, me interesa habitarlo con ecología, me interesa habitarlo con expresiones culturales, tradicionales o populares, entonces encuentro los cómo. Y empiezo a buscar con quién, empiezo a buscar con cuánto, con qué, pero es a partir de tomar la decisión de qué hacer en ese espacio público. Todas las fotos que ustedes están viendo son en espacios públicos de Morelia, porque precisamente en este recorrido que he tenido en la vida, les comento que yo empecé a trabajar muy joven con damnificados del terremoto del 85. ¿Y qué sucedió en el 85? Pues que la gente vivía en la calle, que empezamos a, yo daba clases de danza, que empezaba, no había salones de danza, entonces empezábamos a dar clases a los niños, yo daba clases a niños, pues en la calle, en el espacio público. Al principio era una noción de desamparo, era una noción de precariedad, no tenemos un salón, por eso lo tenemos que hacer en la calle. Entonces lo hacíamos porque no teníamos lo otro. Así empezó todo un movimiento de danza callejera, música callejera, teatro callejero, cuando la infraestructura aparentemente cultural que teníamos en México recibió este golpe del terremoto, nos sacó, nos expulsó a la calle. Y estos primeros momentos de los años ochentas del uso del espacio público se hacía a partir de una noción de orfandad que fue pasando en los noventas y esta noción de orfandad se llevó y se ha realizado en toda América Latina y hubo un momento en el que, como latinoamericanos, en lugar de sentir que estábamos desprotegidos, y nos dijimos, a ver, un momento, esto que estamos haciendo como un festival de teatro de calle, un festival de música de banqueta, esto nos dignifica a nosotros como artistas y al procedente que va pasando que generalmente no se metería a un teatro, a ver un concierto, a escuchar un concierto. Entonces nos dimos cuenta que estábamos ante la oportunidad enorme de un proceso donde el público estaba recibiendo directo y estábamos generando un proceso no de producción creativa y artística para un espacio y recito cerrado, enclaustrado, sino que ya las producciones empezaron a tener esta identidad y característica de ser creadas, de ser diseñadas, de ser producidas y realizadas en un espacio público. En un espacio público, a veces muy acotado, como un callejón, a veces muy amplio, como una plaza enorme, y empezamos a generar un proceso de dignificación del mismo trabajo en el espacio público. Desde allá, desde los ochentas, y toda una larga historia por América Latina, es que además se fue integrando a esta noción del arte del espacio público con dignidad, la educación popular. Es decir, aquella educación que nos permite a través de Pablo Freire decir, nadie sabe todo, nadie ignora todo, y cualquier espacio es propicio para el enseñanza y el aprendizaje. Cualquier lugar, abajo de un árbol, en una cancha, en un bosque, en una playa, en un espacio pequeño o en un espacio enorme. Entonces unimos una realidad cultural y social precaria con la noción de la educación popular y también con esta noción del análisis de la realidad donde la realidad no nos aplasta, sino la realidad nos impulsa. Esto es lo que tengo, aquí lo hago. Esto es lo que voy a utilizar. Y en ningún momento voy a sentirme que lo hago porque pobrecita yo, lo hago porque esto por convicción, por ideal y por noción del uso del espacio público para todos aquellos que vamos pasando, que también eso es muy importante. Y entonces establecemos programas, proyectos, acciones, interacciones donde ya no nada más es el hecho artístico por sí mismo, sino también recuperamos la posibilidad del aprendizaje de las artes en el espacio público. Ahorita en Morelia tenemos en el kiosco de Plaza de Armas un taller de guitarra popular y ahí llegan niños de todas las colonias. Ahorita tenemos 40 niños y son como de 25 colonias diferentes. Con un solo maestro nosotros no podríamos llegar a 25 colonias. ¿Sí? Y entonces también recuperamos la posibilidad de que las mamás, los papás, los tíos, los abuelitos llegan, y dejan a los hijos en el kiosco en un entorno seguro y ellos habitan la plaza, se sientan a leer, se sientan a platicar entre ellos, es decir, ahí estamos teniendo una acción estructurada y organizada que es el taller de guitarra, tiene un horario, tiene un maestro, tiene una metodología, está estructurada y organizada. Y se está habitando la plaza también de una forma no estructurada y no organizada. Las señoras se ponen a leer o a platicar entre ellas sin importar con quién, qué, ni el tema. ¿Sí? Y entonces esto nos lleva a algo que ahorita muchos hablan y pocos entendemos que es la recuperación del tejido social. Y el tejido social es base para la transmisión de saberes y conocimientos publicales. entendiendo que estos saberes no solamente son los del arte sino todo aquello en lo que creemos y en cómo nos comportamos como entes sociales. Y nos vamos a centrar en sí, ahí están los niños del kiosco. Bueno, también llevamos conciertos a estos espacios como las iglesias. ¿Hasta aquí vamos? Espacio público, espacio privado, acciones sin sentirnos que estoy en la calle porque no tengo otro lugar, sino estoy en la calle porque decido recuperar mi derecho a habitar el espacio público y ahorita ya vamos en la construcción de acciones organizadas y estructuradas a través del arte. ¿En realidad nosotros queremos que estos niños sean grandes músicos? ¿En realidad la educación artística en el espacio público es con el afán de formar artistas? No. En Morelia tenemos el Conservatorio de las Rosas, el primer conservatorio de América Latina donde salen concertistas del primer nivel. Tenemos la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo donde hay una facultad de música, una de teatro, una de artes visuales y una de danza. ¿Quién quiere estudiar al menos en Morelia educación artística profesional y de nivel superior tiene opciones? Sin embargo, la educación artística en el espacio público su propósito principal es habitar el espacio. Y entonces ponemos un ajedrez gigante, ponemos un espacio grande donde alguien llega para que los niños jueguen. Lo que queremos es que no solamente atraveses la plaza sino que al atravesar la plaza suceda algo extraordinario. ¿Qué es eso extraordinario? Puede ser un chico con un círculo de libros en el suelo que está leyendo y te invita a leer con él. Puede ser jóvenes ensayando teatro y que te pueden pedir que les ayudes a seguir el libreto. Esas les llamamos interacciones. Las que son más rápidas y que además no necesitan que te invitemos para llegar. Tú vas pasando y si quieres te pones a leer y si no te puedes quedar viendo a nosotros leer. cuando logramos que el ámbito íntimo de la lectura se haga en un espacio público de verdad que se convierte en algo extraordinario. Tanto para el que lo está haciendo como para el que lo está observando. Y en esto de los círculos de lectura estamos haciendo todos los miércoles de 5 a 7. ¿Sí? ¿De 5 a 7? Ah, por si van a morir. Son 10 jóvenes que salen con un aprox de 15 20 libros y hacen un círculo de libros en el piso. Y van a diferentes plazas tanto del centro histórico como de colonias como de comunidades. Y al principio se da más bien la educación de pares, es decir, jóvenes con jóvenes, pero poco a poquito se han ido acercando también personas adultas, gente que viene cansada del trabajo, niños que andaban ahí con su bicicleta. Es decir, aunque la primera reacción es me acerco porque es alguien de mi misma edad, la siguiente reacción ya con el tiempo cuando están viendo que ah, ya es tercera vez que vienen y empiezan a generar actos de confianza porque lo que ha sucedido con la reconstrucción del tejido social, al menos en Morelia, en Michoacán y en muchas partes de México, es que ya no hay confianza, no te quieres quedar un rato en la plaza porque te pueden robar, porque te pueden secuestrar, porque te puede pasar algo malo y toda esta historia de la cultura del miedo, del terror que te dice corre a tu casa porque te puede pasar algo y entonces en esa idea transitamos no nos quedamos y al no quedarnos y al no habitar tampoco vamos construyendo lazos afectivos con aquellos con los que nos cruzamos en la calle, dejamos de tener confianza en el otro pero si llegas y estás tomando ajedrez o llegas y estás leyendo un libro te pones a leer junto a alguien que no conoces y que en algún momento dado es ¿de qué se trata tu libro? y empiezas a tener ese pequeño acto de confianza que te puede reconfigurar la idea de que este mundo es mejor que este mundo no es atroz entonces estamos haciendo ahí este acto extraordinario de que en lugar de correr con pánico a tu casa sabes que puedes pasar por una plaza que esté iluminada donde hay niños y hay mujeres hay una noción de seguridad hay todo un trabajo de ciudad segura donde si las mujeres transitan seguras los niños transitan seguros y si mujeres y niños transitan seguros todos los demás vamos a sentir la misma seguridad y certeza de que no estamos en peligro el que vieron antes es un desfile masivo donde está la parte también de la educación artística antes hace unos cinco o diez años lo que celebraban los jóvenes de prepa y universidad era el Halloween y no se celebraba muchas muertes mas que en una o dos comunidades como Capula como Tiripetío que hacían su calzado de muertos y la Universidad de Michoacana gracias a dos maestras empezaron a hacer un concurso interno de altares de muertos y de Catrinas posteriormente se empezaron a hacer a salir el año pasado esta procesión de Catrinas eran mil Catrinas de diferentes universidades este año fueron cuatro mil de estar nada más dentro de una universidad los altares este año tuvimos veinte altares en todas las plazas principales del centro histórico de Morelia que es patrimonio cultural de la humanidad que es lo que hicimos para propiciar un proceso de aprendizaje que desde que entraron a la universidad y a la preta es principalmente educación media superior y superior les pedimos a los rectores y a los maestros que les dejara investigar que era la noche de muertos como se celebraba cual era la composición del altar cual era la característica del altar y que eligieran un tema a quien iban a dedicar el altar los jóvenes si tu pasabas por una plaza de Morelia y veías eran más de cinco mil jóvenes haciendo altares todas las noches del día 31 día y noche del día 31 muchos incluso ahí se quedaron a dormir y cualquiera que pasara y les preguntaba de que se trata por que están haciendo eso todos les sabían contestar y la mayoría de estos cinco mil que hicieron al altar decidieron caracterizarse de catrines o de catrinas y entonces tuvimos un desfile de cuatro mil jóvenes que hicieron toda una labor para buscar su vestuario para buscar su maquillaje su personaje para establecer además vínculo porque la idea es que fueran en grupo o en pareja cada grupo se puso de acuerdo ustedes imagínense todo lo que sucedió son desfiles solamente de tres horas desde las carascas hasta la catedral pero atrás de esas tres horas había dos meses de proceso de construcción del conocimiento colectivo a la hora que todos estos chicos salieron allí estaban sus familias sus mamás y sus papás les ayudaron a comprar el material a hacerse el maquillaje hacer el vestuario les prestaron ropa la prima la tía el sombrero de la abuelita involucramos a toda la familia en un proceso realmente de reconstrucción del tejido social en un proceso de estructuración de un conocimiento colectivo que además se hizo público y en un espacio público que es para autos que esa es otra cosa muy importante no es cerrar la calle para que pasen decirle es abrir la calle para que pase el transeúte para que pase la gente y además genere una experiencia extraordinaria expresando su propia cultura su identidad y aquello por lo cual están orgullosos de vivir en esa ciudad con este ejemplo de las catrinas y de todo lo que sucede durante noche de muertos voy a ir cerrando para que veamos que esta idea de cerrarnos en un aula para aprender realmente es muy nueva en el proceso de toda la humanidad porque muchos jóvenes desecran de la escuela y prefieren estar en la calle así donde vaya de callejero porque resulta que muchas escuelas se convierten en un lugar del cierre en un espacio del cierre como espacio del cierre tiene después reglas muy estrictas el uniforme el horario las reglas de convivencia rígidas las reglas de qué si se hace qué no se hace a qué hora se hace por qué se hace y todo esto ustedes visualicen y no hay aquí este ustedes visualicen lo muy parecido que tiene esto que estoy escribiendo con una cárcel y que antes las escuelas Sócrates daba clase y transmitía sus conocimientos abajo de un árbol existía el ágora existía el espacio público donde se transmitía a partir de talleres es decir donde hay un maestro y un discípulo y así se transmitía aprendías pintando con el pintor aprendías a tocar el instrumento con el músico pero no te encerrabas en cuatro paredes bueno la quinta pared que es el techo y para tener que hasta dónde estoy hablando del retorno a la historia si nosotros vemos el espacio público como esta posibilidad de que el ser humano no se sienta atrapado ni encarcelado sino que se sienta realmente que puede ver el cielo que puede escuchar el viento que puede incluso sentir la lluvia que puede ver a los otros pasar y no perder la concentración fíjense todo lo que están aprendiendo estos niños que hacen que están aprendiendo guitarra en el mero corazón de Morelia en el kiosco de la plaza estos niños a la hora que vieron su primer concierto ustedes creen que se iban con la mirada por alguien que pasara con un perro no porque están aprendiendo en ese entorno con interacciones múltiples a nivel sensorial hay ruido de carros hay ruido de gente hay palomas el viento ellos están en una clase donde se lo casi siempre se van cuando ya está empezando a anochecer todo eso hace que la inteligencia emocional la inteligencia cognitiva la inteligencia psicomotora todo eso se va generando a partir de un entorno que en la idea convencional podría ser no propicio para el aprendizaje de un instrumento y se vuelve todo lo contrario porque a la hora que dan el concierto los niños están completamente preparados para estar con el público para estar con el otro sucede que aquellos chicos y me consta con los jóvenes del conservatorio o de la universidad donde siempre están ensayando en el salón con su piso de duela con su salón insonorizado donde están solo ellos con su partitura o solo ellos con su diálogo y a la hora de ya te toca estar enfrente a público el pánico escénico se les olvida todo lo que han ensayado les sudan las manos es decir es lo mismo que cuando hacemos un experimento de laboratorio con todas las condiciones controladas la temperatura el clima la luz aquí ahora le quito o le pongo las cosas y entonces saca de ese entorno controlado y mételo a un entorno caótico como la calle donde el rango de incertidumbre es muy alto entonces vas a tener cortocircuito ¿sí? es muy importante que nosotros nos demos cuenta que ese es uno de los propósitos de esta charla de esta conferencia que dignifiquemos los procesos de enseñanza aprendizaje de las artes en el espacio público y que a partir de ahí abramos las múltiples posibilidades para que niños jóvenes adultos y algo muy importante la interculturalidad y la intergeneracionalidad es decir en la plaza aprendes con los abuelitos aprendes con los animales aprendes con los chiquitos con los grandes con los que tienen alguna discapacidad visual auditiva o psicomotora y eso genera inclusión en la escuela y en educación formal los separamos por edades y ahorita incluso se separan por capacidades los separamos vamos segregando el espacio público no segrega el espacio público integra el espacio público genera inclusión con esto voy cerrando nadie me hizo dos años con esto voy cerrando para que ustedes empiecen a a generar preguntas y establecer un diálogo de ida y vuelta para ver hasta donde llegamos muchas gracias muchísimas gracias a ti carriela definitivamente la experiencia de ciudades que además son muy cercanas a nuestras realidades en muchos casos y en otros muy diferentes pues siempre es importantísimo entrar en diálogo con ellos no sé si alguien de ustedes irá aprovechar el espacio me encantaría mucho que hiciéramos este feedback que si están de acuerdo que no están de acuerdo qué les detonó qué posibilidades ahora ya veníamos un lado hola muchas gracias por lo compartido a mí me surge como una inquietud de todo esto una pregunta ¿cómo hace? bueno sabemos que si el espacio público es importante para recuperar el tejido social pero no nada más es como establecer que se den clases en el kiosco ¿cómo hacen para que los maestros que son quienes al final se quedan enfrente del grupo y que tienen ese poder digamos de instrucción frente al grupo comprendan también el significado y la importancia de la reconstrucción del tejido social porque digamos no todos tienen una formación de trabajo comunitario o de trabajo con grupos ni siquiera o como sí puede ser lo comunitario de fortalecer esos lazos y de que esa es la manera en la que vamos a mejorar la seguridad o la calidad de vida o esas cuestiones ¿no? entonces ¿cómo hacen para que los maestros posicen en esta misma línea en esta misma sinergia y que también sea lo que transmita ¿no? que no se quiebre eso gracias lo primero es que los maestros que se acercan a la Secretaría de Cultura ya saben que lo que estamos haciendo al menos en este gobierno que además tiene unas características muy específicas el presidente municipal por lo que me invitó a trabajar el profesor Raúl Morón Orozco que además es maestro es profesor de primaria y de educación física y matemáticas él consideró siempre que la que la cultura y el deporte iban a ser masivos iban a abrirse iban a estar al alcance de toda la ciudadanía de Morelia como parte de un proceso de gobernanza ciudadana entonces de hecho es la razón por la cual me invita a mí y no a otra persona porque mi mi experiencia de trabajo es principalmente comunitario y en espacio público o como le llamamos también espacios no convencionales ¿sí? entonces ahorita la mayoría de los artistas artesanos saben que esa es nuestra línea de trabajo el desarrollo cultural comunitario entonces los que se acercan a colaborar con nosotros es porque es lo que quieren hacer o sea nosotros no vamos y convencemos a alguien sino vienen los que ya saben que eso es lo que quieren y que además no tenían otros lugares ni donde hacerlo ni eran casi casi eran como los incomprendidos hay que dar clase en un pueblo o en un rancho ¿sí? entonces la entrada no nos toca a nosotros convencerlos sino que hay maestros que además ya tienen esa convicción de trabajo y bueno lo que estamos haciendo también es todo un proceso de formación en esta metodología de educación de desarrollo cultural comunitario basado en educación popular por ejemplo ustedes les dan una oferta cultural por ejemplo pueden decir bueno desde su visión también no sé reforzamos la educación primaria o talleres de guitarra pero y luego no sé si también presentan desde las personas desde las comunidades las colombias por ejemplo nos interesa no sé este tipo de artesanía nos interesa aprender más de esto entonces ahí también entra esta otra mediación cómo establecer también prioridades desde la visión que ustedes tengan de formación o de necesidades culturales pedagógicas y a su vez lo que las comunidades puedan también requerir Una de las de las razones por las cuales yo estoy muy convencida de lo que estamos haciendo ahorita es precisamente que una de las propuestas de este presidente municipal se llama el acuerdo por Morelia el acuerdo por Morelia establece la relación en equidad entre la ciudadanía y el gobierno con una mediación de aquella ciudadanía que quiere generar procesos de reconstrucción comunitaria entonces hace nosotros entramos en septiembre del ocho del año no más del dos mil dieciocho ajá en octubre ya estábamos construyendo todos juntos el acuerdo por Morelia se firmó en noviembre y en enero terminamos seguimos haciendo el proyecto de qué se trata precisamente de que sea la comunidad quien haga esta es crítico y creativo de su realidad y quien decida qué es lo que necesita pero además que se que se localice al actor social que va a poder construir y colaborar con esa necesidad expresada ¿sí? nosotros desde la Secretaría de Cultura lo que hicimos primero fue una convocatoria todo el municipio y que es con lo que estamos compitiendo como ciudades educadoras todo el municipio se dividió en diez territorios cada secretaría tomó algunos territorios nosotros tomamos los dos territorios que son artesanales y que además tenían ciertas características ya entonces tomamos Capula que son artesanos del barro ¿sí? y donde hacen catrinas y hacen este ollas y platos y etcétera y a San Nicolás Obispo que es donde están los artesanos que suben al cerro y bajan con piedras y hacen sus sus molcajetes y sus metates y otro tipo de artesanía entonces nosotros lo que hicimos fue primero generar una abrir una convocatoria muy amplia donde a los artistas a los gestores culturales a los maestros de educación artística que tuvieran disposición y ganas de hacer un trabajo comunitario ojo el acuerdo por Morelia es entre ciudadanía y no hay un recurso de Morelia es decir es bien diferente a cuando nosotros contratamos al maestro de guitarra a cuando por el acuerdo por Morelia tú decides que quieres ir y enseñar poesía o leer poesía o hacer un trabajo de murales y entonces en estos dos lugares hicimos todo un trabajo de diagnóstico cultural con mesas y toda una metodología de exploración y no tanto del que quiero y que no quiero porque es igual que el menú si tú nunca has pedido lentejas no me vas a pedir lentejas sino con otra estrategia de recuperación de información mucho más desilibrada y también esto decirle le dijimos a ver miren todos estos artistas y estos gestores quieren venir a su comunidad que es lo que ustedes quieren y entonces por ejemplo está un equipo de pelota encendida de Guarucua que es la pelota purépecha es muy muy parecido al hockey pero la pelota está encendida es puro está de fuego y entonces pues eso les llamó mucho la atención y los primeros talleres se hicieron con ellos y ahorita después ellos se van y el trabajo comunitario aquí es no es tanto de la intervención externa sino del compartir de los de afuera y que son tan de afuera la cuestión de él mismo y después decidir yo si quiero hacer mi equipo de Guarucua entonces ahí es donde nosotros entramos como institución y generamos todo el proyecto el proceso y el recurso económico para que vaya un maestro y forme su grupo de Guarucua su equipo de Guarucua ¿sí? y tenemos esta puerta como muy abierta de que llegan así de rápido les comento a TIER del TIER de Ciudades Educadoras yo les di una charla muy similar a esta a chicos de Telebanchillerato sobre el espacio público y el espacio privado y qué querían hacer ellos en el espacio público ¿sí? y resulta que muchos saben tocar algún instrumento y al término de toda la charla dijeron nosotros lo que queremos fíjense es un pueblito chiquititito y lo que quieren es un maestro de composición porque quieren hacer música electrónica text text porque además es un pueblo donde hay mucha migración ¿sí? y ya no es tanto la interculturalidad sino la transculturalidad y este viernes inmediatamente les mandamos al maestro de composición ¿sí? entonces son dos vías tanto lo que nosotros tenemos generado como programas de desarrollo cultural comunitario que son los festivales todo lo que son las tradiciones pero también todo lo que es el arte contemporáneo todo lo que es la artesanía etc entonces todos los programas que nosotros ya tenemos como Barrio con Corazón los grupos interculturales y todo lo que la ciudadanía llega y nos solicita también y nuestro presupuesto es muy limitado para necesidades ilimitadas y entonces lo que empezamos a hacer ahí son gestión directa trueques intercambio nosotros te llevamos y te traemos nosotros ponemos la gasolina nosotros ponemos los materiales o entramos en en todo un diseño de no que me falta sino que si tengo y como lo pongo al servicio de esta necesidad que me están expresando y que el solo hecho te digan nosotros queremos un taller de teatro para montar una pastorela en diciembre donde está el maestro de teatro que quiera trabajar en una comunidad es de las dos días gracias ¿alguien más? comentarios, dudas, preguntas gracias gracias buenas tardes todo eso que dice María sobre el tejido social me parece estupendo pero eso es en Morelia aquí la cosa es distinta yo he visto convocatorias donde le piden a uno experiencia por si yo quiero exponer en la próxima materia el libro y la que me perdió y la dice que debo de ver ya tener experiencia de lo que quiero exponer yo es como los chavos nuevos que les piden experiencia y bueno pues como quieres si no nos dan chance eso es yo he tenido aquí roces para el Instituto Cultural porque me han dicho ¿y yo qué voy a ganar? ¿y tú qué vas a comer? o sea ¿cómo quieres que reconstruyamos el tejido social si no hay pues esos tipos de apoyos? ya no digo yo económico sino es más ellos tienen que dar el permiso para para exponer aquí en la plaza principal o sea llega usted y me dice que hay que apropiarnos de los espacios públicos es el retorno ¿no? pues aquí aquí lo veo muy complicado y si hay aquí alguien del Instituto Cultural de León se lo digo abiertamente abiertamente así se lo digo bueno desde luego este espacio para no ser en el que Camila podría dar contestación a este asunto yo no tengo el gusto de conocerle por ejemplo estudiar cargo de los espacios de los espacios culturales académicos yo le pediría que en un espacio adecuado mi nombre es José Antonio Alvear y soy aquí en Casa de la Cultura y con todo gusto lo podríamos atender no tengo yo el gusto de conocerle pero en la medida de las posibilidades del Instituto desde luego aquí de lo que estamos hablando que es bien importante es estas experiencias en donde y como ya se ha comentado no nada más es un asunto de de qué le va a dar un instituto a la gente sino cómo va a propiciar los espacios y las coyunturas para que esa gente que ya tiene saberes culturales y sobre todo comunitarios pueda ponernos al servicio de la comunidad pero tú ibas a comentar algo sí es una cuestión de estrategia obviamente se tienen que pedir los permisos ¿verdad? me salté una parte que habla mucho de los derechos culturales a qué tenemos derecho a qué sí a qué no a los jóvenes de prepa les digo si tú sales del baño a tu cuarto encuerado porque se te olvidó la toalla llegan y te detienen no porque estás adentro de tu casa pero si tú en una plaza se te ocurre y te encuerdas y quieres atravesar la siguiente plaza llegan y te alarman ¿sí? y te meten la barandilla en la noche ¿sí? entonces puedes ir y orinar en el jardín de tu casa porque se te olvidó la llave nadie te va a decir nada pero no puedes llegar y orinar en la plaza pública y menos sobre una escultura ¿sí? entonces los derechos culturales forman parte de la última generación de derechos después vamos a celebrar el 10 de de diciembre el aniversario de la declaración de los derechos humanos pues bien la siguiente generación de derechos son los derechos económicos de estas económicos 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 derechos económicos culturales sociales y ambientales ¿sí? donde nosotros tenemos derecho a la cultura y no solamente a ser depositarios de cultura sino también ser productores de cultura ¿sí? entonces yo tengo derecho a ver a escuchar y a participar como público en cualquier espacio público de cualquier expresión cultural pero también tengo derecho a ejercerla ¿sí? tú tienes derecho a exponer en el espacio público pero hay una mediación esa mediación es la instancia que dirige las políticas públicas en esta en esta ciudad entonces yo quiero ejercer mi derecho a exponer en la plaza principal lo que hago para poder ejercer ese derecho es establecer que quiero como lo quiero cuando lo quiero y voy pido una cita me dan la cita llego llego y expongo mira esta es la obra que voy a exponer de esto se trata este es el tema estas son las dimensiones estas son las características necesito que ustedes me pongan los caballetes o los soportes donde voy a poner la obra y que me permitan y me den permiso para que esté de 10 de la mañana a 6 de la tarde y que además la pueda recoger y meter en algún lugar cercano para al día siguiente volverla a poner o si la obra puede estar a la intemperie que pueda quedarse ahí todo un fin de semana tú tienes tú tienes ese derecho y él tiene como servidor público la obligación de decirte si es factible y si es pertinente si por más que él quiera darte ese permiso ese fin de semana que tú tienes o quieres hay una verbena popular y la plaza está llena pues no te va a poder dar el permiso entonces no fue factible ya está utilizada en la plaza y si la plaza se siente desocupada si es factible pero resulta que ellos no tienen caballetes ni tú tampoco y no hay donde consigamos los soportes entonces también ese es un rasgo de factibilidad y el otro y el último con el que siempre les insisto a mi equipo de trabajo es la pertinencia resulta que tu obra es de corte erótico gruesísimo ajá y la quieres para la plaza principal que está además no sé si aquí está pegada una iglesia en Morelia sí en Morelia sí y entonces si se puede si está libre y disponible la plaza si tenemos los caballetes pero resulta que cuando me enseñan la obra la obra no tiene una pertinencia social para ese espacio para un domingo de las doce del día a las seis de la tarde ¿sí me explico? y entonces no es una cuestión de censura ni es una cuestión de represión es una cuestión de pertinencia social y hace poco tuvimos una para los 180 años del daguerotipo y de la fotografía se hizo una exposición de fotografía y hubo una fotografía de un desnudo y tuvimos por ahí algunas esta cuestión de la pertinencia porque era una chica desnuda amarrada y en Morelia tenemos alerta de género entonces fue entrar en un diálogo muy ríspido para que entendieran que no era una cuestión de censura sino de pertinencia si una chica va atravesando la calle y ve y que además ella padece violencia intrafamiliar o violencia de género y ve una foto de alguien amarrado desnudo va a ser muy impresionante logramos que esa foto no se expusiera y se expuso otra de un desnudo un poco más sutil y ahí estaban los fotógrafos se iban rolando para cuidar la exposición junto con mi equipo y en un momento determinado ya estaba un indigente masturbándose en frente de la foto y los mismos fotógrafos el señor se hizo ahí medio zafarrancho obviamente el señor no se quería y le estaba bien feliz frente a la foto y quería terminar su asunto pues bien entonces el espacio público a partir de eso el espacio público tiene sus lógicas y tiene si nuestro objetivo es esta reconstrucción del tejido social no es cuestión que nos convirtamos ni en mojigatos ni en defensores de la moral ni en nada de esto pero si tenemos que pensar que como va pasando un niño va pasando un abuelo va pasando alguien en sus cinco sentidos y ahí va pasando alguien completamente arriba ¿sí? entonces tenemos que hacer de verdad hacer nosotros con equipo es cada mes que hacemos la programación es ¿por qué vamos a presentar eso? ¿para qué? ¿quiénes lo van a presentar? ¿qué va a generar? ¿hasta dónde va a llegar? claro que también creemos en el arte disruptivo y hemos presentado obras que son fuertes para que la gente reaccione si me gusta no me gusta no es una cuestión de nada más ser complaciente con el público pero también depende de las horas en que presentamos eso la hora miren el espacio la lógica del espacio público es muy simple conocerla tú llena y siéntate esta es una de las técnicas que enseño en mis clases de gestión cultural tú te sientas y empiezas a hacer un recorrido perceptual ¿sí? si yo empiezo a recorrer gradientes y empiezo a ver ahí hay una bocina ah está sucediendo algo donde hay audio ah es un espacio cerrado hay hay butacas ah estoy en un espacio cerrado y es como un teatro aquí en solo este gradiente hay una dos tres cuatro cinco mujeres dos hombres tres hombres cuatro hombres aquí está siendo un desagregado por sexo ¿sí? en este gradiente no hay ningún niño no hay ningún anciano estoy si mi lento no alcanza de la fe todos los dos jóvenes pero a lo que voy es el análisis de la realidad de lo que está sucediendo en una plaza pública tiene sus lógicas y sus procesos entonces si yo termino de hacer el recorrido ya tiene información ya tiene información de quienes están aquí nadie viene vestido de luces nadie viene vestido con un vestido de lentejuela entonces no estoy en una premiere del festival de cine ¿sí? o sea desde cómo venimos vestidos cuál es la forma en que se sientan el tipo de luz que hay están anotando no están anotando eso me está dando información del espacio ¿qué está sucediendo en el espacio? si ustedes quieren hacer algo en el espacio público váyanse antes a ese lugar se sientan y observan ajá y con solo observar todo su alrededor 360 grados primero a la altura de su visión y después recorren así ah está nublado hace noche ah aquí hay un agujero se pueden caer ah ya va a llover ah aquí hay unas escaleras está peligroso voy a hacer todo más para allá ¿sí? el cómo está el espacio público para qué se utiliza quién lo transita a qué hora lo transita para qué lo transita y todo eso les va a dar información de qué es lo más pertinente uno qué es necesario hacer ahí dos qué es fácil de hacer y qué es pertinente hacer o no hacer ¿sí? entonces tú haz tu proyecto de tu exposición que va a ser la alcantarquera y entonces te vamos a exportar a Morelia si te da un espacio te dice por él ¿alguna pregunta más que Karen aprovechar aquí la presencia de bueno casi no puedo ver pues como que dentro de su adelante de tu exposición yo no tengo pregunta pero sí tengo una observación de lo que yo sí este yo voy a hablar personalmente dice el señor que no lo han ayudado nadie la casa de la cultura ¿no? yo soy maestra de tejido y artesanías no tengo una universidad que me respalde este tengo muchos conocimientos pero la casa de la cultura me ha ayudado me ha abierto las puertas este trabaja duro en las colonias este para que los niños no 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 en en digamos en malos pasos ¿no? en en sí esa es la la verdad ahí hay colonias en los que los niños de plano están muy mal y tengo años trabajando en la casa de la cultura y esto estos hay comunidades culturales estas comunidades culturales se encargan de llevar este niños lo que los niños pidan este ahí están este el maestro mandándonos a los maestros que que se necesiten este me abrieron las puertas a mí junto con algunas que están por aquí ahí está levantando la mano este ella es maestra de batería este también después estamos trabajando y claro hay que acercarse a preguntar nos abren las puertas a muchas personas y lo cual les agradecemos profundamente porque lleguen y volvieron a ver colonias en las que nadie más había volteado a ver antes y pues invitaría a la señora que nuevamente se acercara y sí tiene que ser escuchado claro que sí así como cientos de 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 niños y personas que nos hemos acercado y nos han escuchado y nos han vuelto a ver porque va a ver perdón miren pasan gobiernos y administraciones y los ciudadanos seguimos siendo los mismos incluso si tú te cambias de estado si tú te cambias de país seguimos siendo ciudadanos ¿verdad? el hecho de nacer y de respirar cada día nos da el derecho a entonces la noción de yo tengo derecho a un nombre a una nacionalidad a una familia a una pertenencia a una identidad tengo derecho al trabajo ¿sí? la cuestión aquí y y esta es una crítica constructiva a todo nuestro sistema de educación y nuestro sistema cultural y espero no abrir sus actividades la cuestión aquí es mira cuando cuando sales mi primera carrera fue como regresa de la Escuela Nacional de Danza como bailarina y coreógrafa pero yo ya tenía toda una formación de mi familia ¿sí? entonces si yo lo que quería era bailar bailaba por eso bailábamos también en la calle y daba clase en la calle ¿sí? hay toda una y había y sigue habiendo toda una generación donde como yo soy profesional y tengo un título si a mí no me pagas yo no bailo y yo le digo a mis alumnos no somos changlos changuitos de cilindrero que bailas hasta que te ponen el peso ¿sí? nosotros y por eso me hice gestora cultural es si yo lo que quiero en este mundo es compartir lo que sé lo que puedo y en el compartir seguir aprendiendo y hacerlo además en los espacios no convencionales y hacerlo además en los espacios vulnerables pues yo me hubiera muerto de hambre como decía todo el mundo y nunca me he quedado sin trabajo jóvenes nunca en los 50 años de mi vida ¿sí? ¿por qué? porque si yo quería trabajar a tal comunidad hacía proyectos y antes que existiera el FONCA y los gestionaba mire iba a las a las municipalidades a los ayuntamientos a las escuelas a las empresas fíjese que yo quiero ir a formar un grupo de danza a esa comunidad chiquita necesito que usted me pague tantas horas a la semana y yo después ya vamos a dar funciones ¿sí? es decir este ya paternalista de me tienen casi casi me tienen que venir a tocar la puerta de mi casa para contratarme ¿sí? es nos limita nos limita nos autolimitamos ustedes generen la idea visualicen la idea qué quieren hacer cómo lo quieren hacer y si realmente forma parte de un propósito social más grande siempre va a haber alguien que te acoje siempre va a haber alguien si tú lo sabes si tú no estás apasionado por eso lo vas a poder expresar correctamente a la persona correcta en el momento idóneo y yo nunca me he muerto de hambre y ahorita soy secretaria de cultura pero aquí teníamos otra hola 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 buenas tardes mi nombre es Cristia bueno yo estuve durante el congreso todos estos días y soy de aquí y conozco también mucho el trabajo de la casa de la cultura y me consta que sí estoy haciendo muchas cosas pero al mismo tiempo bueno yo conozco a Toño y lo viro mucho pero lo que tengo que decir es con respecto a lo que usted dijo como si no no tiene el gusto de conocerle ¿cómo se llama? perdón Cardiela Cardiela le pongo a pensar como la sensación que usted tiene del espacio público porque justamente en este congreso justamente aprendimos el espacio público desde otro punto de vista o por lo menos en las charlas que yo estuve y el espacio público vale la redundancia es público me pregunto no sé quién es usted o quién es ustedes para engaventar que sí se puede y que no se puede y que el cuerpo sea utilizado también de esa forma con la que usted lo ha mencionado el cuerpo es arte y un desnudo una manifestación como la que usted mencionó es arte es protesta y es parte del espacio público es parte de la expresión que tenemos nosotros de expresar toda la violencia de expresar todo lo que se está viviendo y si hay niños si hay adultos así como les explican todo la religión en las escuelas también se puede explicar con mucha política pues ni es una manifestación de un desnudo porque el cuerpo está bien y bueno me sorprende como mucho que esté diciendo esto en la expresión público que a parte del Congreso que ha traído el discurso muchas gracias bien creo que te faltó toda la primera parte de la charla donde precisamente expuse como el espacio público el espacio privado y el que yo creo que te quedaste enganchado con lo de con la parte de la fotografía en desnudo ¿sí? el problema y la diferencia y también dije que hemos presentado obras y hemos generado y producido obras que tienen desnudos en el espacio público y en la calle ¿sí? sin embargo una fotografía si no tiene precisamente esto que tú dijiste que es la la mediación del del proceso de comprensión genera otras otras características y otras reacciones ¿sí? es nosotros no estamos hablando ni como censores ni como ni como no somos nadie como tú dices para censurar el proceso precisamente por eso estaba hablando de los derechos culturales y los derechos al espacio público todo en la primera charla la primera parte de la conferencia fue precisamente sobre el uso del espacio público pero también donde el espacio público tiene unas lógicas ¿sí? y que nosotros si lo que yo quiero es protestar y lo que yo quiero es establecer este proceso disruptivo del análisis de la realidad tengo todo el derecho de hacerlo ¿sí? sin embargo el el todo esto del pintor y la institución salió por el permiso para el uso del espacio público para una exposición ¿sí? no estoy diciendo creo que se te diversó no porque no escuchaste la primera parte yo no estoy diciendo que no se puede o que sí se puede y sí también hay en el caso de Morelia por ejemplo somos ciudad patrimonio cultural de la humanidad tenemos reglas muy rígidas de lina ¿sí? y cada vez que hay protestas de normalistas de cualquier cosa ajá tenemos que cuidar bastante y ojo que yo vengo del lado de la protesta ¿sí? pero siempre hay un bando siempre hay una regla siempre hay hay que cuidar bastante nosotros en este caso yo estoy hablando como secretaria de cultura de Morelia y nosotros tenemos que cuidar todas estas reglas y normas y si generamos procesos si generamos expresiones si establecemos y otra vez como impulsadores realizadores promotores difusores etcétera pero si esta noción de pertinencia la tenemos que tener muy clara y claro que cuando es una noción de protesta y es disruptiva ni siquiera vas y pides permiso al ayuntamiento para poder hacer tu manifestación entonces estamos hablando de estas estas dos posibilidades del espacio público hay gente que si quieren y tenemos ejemplos ajá si quieren poder hacer sus necesidades a la mitad de la plaza pero así como todos tenemos derecho a la expresión también tenemos derecho al espacio limpio hay personas que si quieren te roban te ponen una pistola y te quitan todas tus cosas y está en el espacio público pero no tiene derecho a robarte ¿si? entonces es hablar de esta franja que es muy clara y que también creo que eso no lo escuchaste entre establecer procesos que nos construyen o que nos destruyen y que públicamente y a nivel colectivo aquello que yo voy a decidir hacer en el espacio público ¿qué está construyendo? ¿o qué está destruyendo? ¿a quién? ¿cómo? ¿según quién? según tú mismo y según la colectividad porque no me digas que robar o llegar y matar a alguien es según quién está bien o está mal hay una línea ética según la línea ética de la construcción y la destrucción de la vida no es muy difícil saber aquello que va a lastimar o a destruir la vida a alguien o aquello que le va a construir y le va a impulsar a tener esperanza en la vida y cuando hablamos de reconstrucción del tejido social estamos hablando de esperanza de un mundo mejor precisamente de lo que habíamos hablado también desde el principio donde yo puedo saber y sentir que atravesar la plaza no es con el miedo de que me van a violar me van a matar o me van a secuestrar donde yo construyo un espacio de confianza donde me puedo quedar sentada y leer un libro eso es lo que estamos hablando y de lo que estamos tratando de generar y donde el puente de comunicación más inmediato y más poderoso es el arte la expresión artística y donde hay alguien que quiera enseñar compartir saberes y generar un proceso de confianza en que yo puedo cantar contigo puedo leer contigo puedo bailar contigo puedo hacer música contigo y no me da miedo que no te conozcan que seamos nuevos ambos en este espacio por ahí creo que había alguna otra pregunta hola buenas tardes mi nombre es Ángela y me brinca algo mucho que usted dijo quisiera que me lo planteara justamente en el congreso hemos estado hablando sobre la importancia del arte de la educación artística dentro de todo el sistema de educación y como docentes como artistas por experiencia por currículo por profesión hemos estado luchando y tratando de que se tome al artista y de que que se respete el arte y que se haga importante en el proceso de aprendizaje y en los procesos creativos y de pensamiento crítico de los alumnos y de la gente entonces me brinca por ahí que que los artistas que usted es lo que me dice que usted que los artistas no deben de llegar y de y de cobrar ¿por qué se ríe? porque no está bien está bien este porque sabemos que si nosotros hacemos nuestro trabajo bien obviamente va a generar frutos y va a generar también dinero no nada más vivimos de ir y presentarnos por amor o por ayudar o sea seamos sinceros yo vivo nada más del arte y no vivo de amor vivo de ganar dinero también que los objetivos de lo que yo hago sean diferentes más que ganar dinero ese es otro rollo pero en la carrera sí y sí nos han enseñado y nos han empujado a que entonces el arte también sea un un medio de ingreso sea trabajo sea justamente que pues sí o sea educar a educar a gente que el arte no es gratis para los para los maestros para los que hacen para los que no dan no sé si usted me puede ayudar a plantear tal vez la idea que no igual no veo claro o es lo que no se me sentí no sé si me perdí un momentito de pedirla y atendiendo estas inquietudes porque aparte mi papel aquí se llama moderado hasta donde yo alcanzo a entender el sentido de lo que de lo que nuestro invitado ha querido decir tiene dos avistas que me parece bien importante que se recalquen y que me parece que podrían ayudar a que entendieramos de que nosotros entendieramos de que estamos hablando cuando así tú me dirás si me equivoco pero más que el hecho de pensar que el artista debe de vivir del arte nada más entendiendo eso con la la noción peyorativa que muchas veces ha tenido de por amor al arte pues por amor al arte tengo que cobrar para que pueda seguirlo amando y para que pueda seguirlo haciendo hasta donde yo entiendo el sentido con el que Camila estaba diciendo esto es porque los recursos son limitadísimos los recursos públicos y los recursos privados cuando no debería de ser así en este mundo y en este país donde un futbolista gana un millón de veces más que un maestro pues algo no está bien en esa realidad de de escasez en donde el artista se ve desamparado en muchos sentidos es donde hasta donde yo entendí tiene que aprender nuevas formas también de gestionar su trabajo es decir de conseguir sus recursos el estado tiene la obligación de buscar los recursos que estén a la casa y de conducirlos de toda la administración de tantas cosas que se necesitan pero también para la educación para la cultura para muchas otras cosas que justamente reforzan el tejido social pero y lo digo un poco en la empatía pues de que estamos de este lado de los que somos servidores públicos y de pronto tú te ves con la penosa necesidad decir ya no tenemos más dinero yo que más quisiera que hubiera otras cinco casas de la cultura pero no tenemos suficiente recursos y entonces creo que tiene que haber aquí una complicidad si se vale este término en donde las instancias públicas los artistas algunos enciernes otros consumados contradictorio etc tenemos que buscar las maneras en donde perviva el arte el buen arte en donde también perviva la formación para nuevos artistas y las posibilidades que por un lado tiene el Estado para facilitar esos caminos como becas como encuentros etc y por otro lado ayudar también a que la gente incluyendo los artistas para mí vaya capacitándose a generar nuevos proyectos para hacerse también estos recursos Lucy que habló hace un momento que formó parte de nuestros consejos culturales comunitarios ahora son una comunidad cultural un grupo de base se forma en algo que nosotros llamábamos 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 llamaremos llamamos competencia ciudadana es decir la capacidad primero de organizarse y eso hoy te voy a enseñar un libro que editaron o que editamos con ellos su capacidad de analizar críticamente su realidad y perdón creo que no en el sentido de el artista tiene que hacer arreglárselas solo y a ver cómo le hace y ojalá le vaya bien más bien era como los panes están contados tenemos que entre todos buscar la mejor manera y formas la palabra ya no me gustó mucho porque se soba demasiado que es la de innovar buscar nuevas formas de gestionar por un lado y por otro lado con respecto a lo que también se ha comentado es una frontera como muy frágil mira yo como coordinador como director académico del instituto estamos encargados no nos encanta la chamba pero o sea la chamba pero esa chamba que me refiero a la de tener que estar cualificando a los artistas que por lo menos en el centro histórico pueden ejercer un trabajo es una cuestión muy muy espinosa porque cruza por ejemplo el derecho de la gente a manifestarse pero de pronto te encuentras con realidades en donde pasa mucho con los payasos por ejemplo había uno bueno no sé si decís un nombre diría su nombre artístico de Chocos y entonces el Chocos tenía todo un sistema de juntar gente y tenía cuates que cuando él estaba haciendo el show que era además de lo más misógino y violento verbalmente con la gente no sé porque a la gente le gusta que le maltraten verbalmente pero así era se le juntaba gente y entonces tenía un sistema de cuates que robaban alrededor y entonces tú dices bueno ¿el Chocos tiene derecho al trabajo? pues sí pero ¿tiene derecho a la irrupción de la armonía social o de la armonía de ese espacio lo que más o menos podemos entender todos por eso? y entonces efectivamente son son espacios muy delicados en donde estamos un poco pues por un lado tenemos que plenamente garantizar esos derechos y por otro lado plenamente garantizar el bienestar de la gente en general eso se le llama gobernanza y hay instancias que pues estamos encargadas de eso por designio que se supone popular por ahí creo que iba la intención de Cardiela no sé si tú quisieras agregar algo más pero me parece que por eso era la intención es muy interesante que doy clase en la universidad también y formé una licenciatura en artes escénicas y producción como ustedes llegaron a la mitad o no sé a qué parte llegaron pero no escucharon toda la primera parte si aquí mira si tú te dedicas y tú estudiaste yo estudié mi primera carrera es como licenciada en artes escénicas y a lo que yo decía y a lo que yo voy es si solamente bailas cuando te pagan y yo he vivido y yo he vivido del arte toda mi vida empecé a trabajar los 15 años como docente ¿sí? entonces en este país vas a bailar 8 veces al año ¿sí? si es nada más porque me contrataron para un festival para un encuentro etcétera lo que yo estaba hablando es de generar los procesos donde tú dices yo quiero ir a actuar a ese lugar con esas personas y este día dentro de los proyectos que he impulsado hay uno que se llama 13 lunas un día decidí que yo quería bailar cada luna llena empecé a gestionar y a nadie le interesaba y además quería bailar en una plaza lo empecé haciendo con una mi hermano es músico también entonces empecé haciéndolo con su ¿cómo se llama? este del bajo y con su ¿cómo se llama? monitor monitor y llegaba y me paraba y bailaba solo media hora el tiempo suficiente para que no llegaran y me llevaran la siguiente luna llena ya un compañero dijo oye que chingón yo quiero bailar también este va la siguiente luna llena ya éramos dos decidí que era un ciclo de 13 lunas por mi rollo con el tiempo y el tiempo magia a la cuarta quinta luna ya éramos muchos grupos y yo ya no era la única que bailaba el segundo año yo nada más bailé una vez porque ya todos los grupos se acercaron de yo quiero bailar en tal luna en tal plaza ahorita ese programa que yo empecé en el 2000 tiene 19 años y se llegó a hacer también en Chile en Alemania en Colombia el segundo año la misma Secretaría de Cultura me obviamente empecé a pedir permisos porque además ya necesitaba más tiempo necesitábamos equipo de sonido ahorita es un programa al que se le pagan a los bailarines cada función y además están músicos y están pintores trabajando en sitio a lo que voy no es a que regales tu trabajo sino que hay una parte del artista que tiene que decidir seguir creando seguir haciendo y son son estas posibilidades que nosotros nos vamos generando en la vida donde doy clase también ensayo también tengo mi grupo también genero giras también genero para los demás y de todo eso que hago hay unas cosas que cobro y hay otras que no cobro que las hago por convicción y por tercera y que las hago por pasión también y si está bien yo en la escuela constantemente en la universidad y a los que les doy talleres de gestión cultural constantemente les digo tú decide y tú decide de todo lo que puedes hacer qué amas hacer cómo lo vas a hacer con qué lo vas a hacer y si yo puedo vivir con 50 pesos es un decir ajá puedo vivir con 50 pesos pero mi energía me da para seguir haciendo porque si ya me pagaron los 50 pesos voy a dejar de hacer y muchos están haciendo eso hace poco hace unos dos años estuve en un congreso en la universidad de Puebla donde estábamos discutiendo todos los maestros de la facultad de artes realmente que estábamos sacando jóvenes artistas con sus licenciaturas a un mundo laboral estéril y decíamos ajá sale no encuentra el trabajo no tienen procesos de producción y hemos tenido casos de suicidio hemos tenido casos de chavitos de la academia de la danza que se suicidan dos días antes de su egreso hemos tenido casos de depresión hemos tenido una universidad siempre analiza dónde están y cómo están sus egresados y eso es lo que te dice si va bien o cómo va tu pensión de materias y tu producción entonces yo les invito a que cuando yo hable de que no solo o no somos monos de cilindrero que nada más si me ponen el dinero es porque yo quiero moverme y trabajar y hacer no solo imagínate en Morelia solamente hay un teatro ustedes tienen muchas en Morelia solamente hay un teatro para danza el teatro campo y lo utiliza la mitad del día la orquesta sinfónica y para danza y para danza contemporánea solamente se da por temporadas muy cortas al año si yo nada más quisiera hacer danza escénica en ese teatro o en algún otro teatro para qué ensayo todos los días para qué entreno todos los días para qué bailo todos los días ¿si me explico? entonces no iba por el lado de que regales tu trabajo va por el lado que tú decidas si eres artista crees todos los días y de todo el volumen de lo que creas una parte te da para vivir y la otra te hace vivir y la otra si tú lo decides y a ti te interesa además puede apoyar impulsar y provocar que la sociedad la comunidad con la que tú estás compartiendo también adquiera un sentido de pertenencia un sentido de esperanza diferente y lo que estoy planteando y lo dije al principio le hace mucho ruido a los maestros y le hace mucho ruido a muchos artistas pero conozco muchos artistas que dicen tengo un montón de obras pero como no me las han comprado no las hago y ahí es donde yo digo hazlas prodúcelas genéralas y también busca la forma de generar y de establecer estos vínculos y estos fuentes con la comunidad a la que perteneces gracias pues queridos se nos acaba el tiempo ojalá el Estado nos regalara más tiempo pero ya no nos alcanzó el dinero para eso pero a mí me encanta que hayas sido tú que nos hayas acompañado a través de este congreso te entregamos este muy cariñoso reconocimiento a su aportación a nuestra invitada de Morelia muchas gracias una plantita por el mundo de nuestro jardín y este libro cuya autoría es de Lucy y otras amigas de Villas de la Luz que es un es producto justamente de un trabajo comunitario es un recetario de cocina y al mismo tiempo es una compilación de entrevistas a mujeres que han vivido violencia entonces por eso se llama Tinta y Comal Cocina Leonesa con sabor de género que pues te lo entregamos con mucho cariño y por favor un aplauso a nuestro invitado León Guarajuato y Morelia Michoacán formamos parte de una organización que se llama Red de Ciudades Educadoras es una es una organización internacional en donde justamente estamos buscando qué tipo de acciones podemos hacer principalmente en el espacio público en donde todos cuando hacemos algo para para el bien o no de nuestra vida pública eso también educa o no educa a quienes con quienes convivimos entonces Ciudades Educadoras es una organización a la que participamos en ambas ciudades el día de hoy es el día internacional de las ciudades educadoras agradezco mucho la presencia de Laura Villanueva representante de de maestro Jonathan de la dirección de educación municipal muchas gracias por haber venido ay como que alguien te quería aplaudir y este y pues agradecerles principalmente a ustedes los últimos valientes que a las últimas jornadas del congreso ojalá lo hayamos yo y creo que todo mi equipo lo disfrutamos mucho yo agradezco muchísimo en primer lugar a Carriela que está aquí presente a nuestros expositores aquí veo a Ignacio Plá muchísimas gracias a algunos no sé si estas no me alcanzan nada aquí está la cocina que le danza y a nuestros conferencistas y también quisiera yo agradecer a todo mi equipo a Moni a Moni a Pati a Pepe a todos el equipo de gestores culturales de directivos culturales en casos por con esto pues damos por concluidos los trabajos de nuestro cuarto congreso de educación artística para el desarrollo humano a nombre del director general que se disculpa por un problema un percance y no alcanzó a llegar pero pues estamos felices de que este sea el cuarto año estamos convencidos de hacer otro el próximo año se van las sugerencias temáticas y ojalá se sientan ya parte de esta comunidad aquí estamos reflexionando juntos muchas gracias buenas noches hasta la mañana y hasta la mañana